Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Ideas de Torah. En esta oportunidad, la segunda perashah del Sefer Shemot, Bairab. Moshe y Aarón se presentan delante del faraón rey de Mithraim y hablan de que ellos son los enviados del Todopoderoso para liberar al pueblo judío de su esclavitud. La respuesta del faraón no puede ser más desobligante, cargada de soberbia. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Todopoderoso que ustedes hablan y por el cual yo debo dejar ir a los hebreos? Es la respuesta que les da. El faraón, en la espiritualidad más profunda, en la mística judía, representa el ego. Muchas veces, en las situaciones que experimentamos en la vida, tenemos cosas que no van tan bien, cosas que no van como queremos. Y en vez de retornar, en vez de analizar y hacer introspección del porqué de esto, creemos que los demás tienen la culpa. O creemos que nosotros somos Todopoderosos y que tenemos la fuerza para realizar todo lo que queramos. Esto es una mentira en la cual Eliezer Ará nos hace creer. El faraón refleja la fragilidad humana y, en realidad, el ego humano, que es simple y llanamente una tontería. No podemos caer en las manos de Eliezer Ará y creer que cuando una situación sucede, es por la mera casualidad. Porque no hay un guía, no hay un director del mundo. Es Boreolam. Por eso, Moshe y Aarón le hablan de que Akadosh Baruch Hu ha venido y ha enviado a liberar al pueblo de Israel a través de ellos dos. Liberarnos de la creencia de que el mundo se maneja solo. Liberarnos de la creencia de que no hay quien lo diga en un conductor, que no hay un guía, que no hay una supervisión divina. Pero, cada cosa que hacemos, cada paso que damos, tenemos que colocarlo bajo la protección y bajo la ayuda del todopoderoso. No dejar ganar Eliezer Ará y creer que es con nuestra fuerza, que es con nuestro entendimiento o que es con nuestro conocimiento. Dependemos absolutamente del todopoderoso. Y ese mensaje fue el que transmitió Moshe y Aarón al faraón, pero también a todo el pueblo judío. La dependencia absoluta de Dios. Cuando lleguemos a ese nivel de entendimiento, de conocimiento y de práctica, seremos verdaderamente libres y podemos desarrollar nuestro máximo potencial y lograr todo lo que necesitamos. Desde aquí, de la Sinaora María Abraham, en Cali, Colombia, les deseo a todos Shabbat, Shalom, Umeuer. Y 명ajos del que le queríamos vivir de estar al agradecer. CC por Antarctica Films Argentina